qué tal hermosos peluchitos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les tengo este funko pop número 607 de my hero academy y este personaje se llama fumikage toryo yantokoyami es un pollo es un personaje que tiene el poder de tranchado es un ave es como un humano con cabeza de ave de pollo pues igual va a la escuela la misma clase que de pues es de su poder no como decía que era el dar shadow lo controla entre comillas porque a veces le falla no cuando a veces se descontrola sudar shadow es uno de los difíciles de conseguir y eso que no es principal personaje pero aún así que no tengo el pollito se ve nice de hecho se ve muy muy nice bien oscuro bien dark y esto fue todo peluchito gracias por ver el vídeo hasta luego no olviden suscribirse dejar su like chaito